Hola y bienvenidos a Nacional Geográfico. En este especial de Navidad, vamos a investigar una batalla de la Guerra de España. La batalla de Vadajoz fue una batalla monumental en la guerra. En el 14 de agosto de 1936, los nacionalistas atacaron el pueblo y asesinaron los republicanos. Los nacionalistas sufrieron solamente 44 muertos, pero mataron 750 rojos y tomaron 3,500 prisioneros. Recientemente, Nacional Geográfico fue investigando museos en España y encontraron un corto video de un reportaje en acción durante la batalla de Vadajoz. Hola, soy Ángel del Bosque. Ahora estoy en Vadajoz, España, durante el año 1936. Este lugar es muy peligroso. Oh, yo veo Juan Yage. ¡Faminos! Hola, este es Juan Yage. Un comandante de las nacionalistas. Tiene tiempo para una entrevista. Cómo es la guerra pasando. Es un montanza. Un montanza? Sí, los republicanos son exterminadores, pero mis soldados son fuerte y resistente. Ahora estamos preparando para un ataque de Ildefonso, Puriganzola, a los republicanos. La segunda república está llevando el gobierno a éxito. Mis soldados y yo luchamos para proteger este gran país. ¿Qué es este? Francisco Franco está destruyendo la república de España. ¿Qué fue esto? ¡Vamos! 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 ¡No me traigo abajo! ¡No me traigo abajo! ¡Ayúdame! No es más... ¡No es más! ¡Es ok, es ok! ¡Tira rico! ¡Es mi tropa! ¡No mueve! No mueve! ¡Es sube! ¡Tú disparasme! ¿Por qué? ¡Cállate tu insuportenito! Yo soy Johan Gage. ¡Defenso! ¿Qué pasó? ¿Por qué tú perdes? ¡Los nacionalistas son asesinos! ¡Tú vas a viajar por un largo tiempo! En el fin, las nacionalistas ganaron la batalla y la guerra. Gracias por admirando este episodio especial de Nacional Geográfico y de parte de todos en Nacional Geográfico. ¡Felices fiestas!